¿Te imaginas que el hombre de tus sueños o la mujer de tus sueños cobra vida de tu cómic favorito y te acompaña a todos lados? Pues esta es la protagonista más afortunada de todas, pero ella no lo sabe. Vamos a escuchar de qué va esta caótica historia. ¡Cuidado con los spoilers! La historia comienza con Shin despertando en su habitación con un poco de resaca. Tiene 28 años, está soltera y al ver a Shai, un hombre totalmente desconocido en su casa preparando el desayuno, comienza a gritar. Durante el desayuno, Shin le pregunta quién es Shai y él, muy tranquilo, le dice que es el hombre de sus sueños. Al parecer, Shin no recuerda mucho de lo que pasó la noche anterior y le pide que se vaya o que de lo contrario va a llamar a la policía. De repente, Shin recuerda que anoche, de regreso a casa, se detuvo en la casa de los cómics y un poco borracha habló con uno de los personajes. Le dio un beso y le pidió que viniera a casa con ella. Y mágicamente, ese beso fue el que hizo que Shai se convirtiera en un hombre de verdad. Esta, desesperada, no puede creer nada de lo que está pasando. Pero Shai la toma de las manos y le dice que el destino fue el que los unió. En medio de la conversación, Shin le pide a Shai que muestre que viene del mundo del cómic para convencerla de que no es solamente su imaginación. Allí, Shai señala a su personaje en cartón y le explica que todo lo que suceda al personaje le sucederá a él. Para probarlo, Shin toma unas tijeras y apunta al cuello de Shai de cartón. El otro Shai, el real, le advierte que si corta el cuello se va a morir. Y con un poco más de calma, Shin le corta el cabello a Shai de cartón y de forma fantástica, el cabello de Shai real se cae sobre la mesa. Shin, todavía toda incrédula, muerde el brazo de Shai de cartón y enseguida aparece la marca de la mordida en el brazo del Shai real. Al día siguiente, Shin tiene una presentación importante en el trabajo y no puede evitar estar un poco distraída por todos los acontecimientos. A ella le gusta su jefe Yang, pero de la nada apareció un personaje de cómic en su vida. Confundida, dirige la presentación del día y por fortuna todo sale bien. Al anochecer, Shin se queda en la oficina trabajando y su jefe se acerca hasta ella para felicitarla por la presentación y por todo su esfuerzo. Le entrega una taza de café y Shin se le agradece. Una vez que su jefe sale de la oficina, entra Shai. En eso, Shin se sorprende así que le pregunta que por qué no ha regresado a su mundo. Por lo que Shai le explica que el cómic ha sido cancelado y que no podrá volver a su mundo nunca más. Luego, mientras que Shin está cenando, Shai se acerca para limpiar sus labios untados de la papilla que estaba comiendo. Pero justo en ese preciso instante, tiene la mala suerte de que su jefe se regresa y ve la escena romántica. Por lo que naturalmente intuye que pasa algo entre ellos. Luego, cuando Shin se va a su casa, le exige a Shai que vuelva a su mundo ya que por su culpa ella piensa que su jefe no se fijará más nunca en ella. Sin embargo, Shai no tiene otra opción más que quedarse. Durante el fin de semana, Shin se reúne con sus amigas de trabajo y deciden ir a tomar un café. Acto seguido, una de sus compañeras nota que Shin está muy distraída. Entonces le pregunta que qué es lo que sucede. Shin le ofrece una disculpa y le comenta que tiene que retirarse para resolver un asunto de trabajo. Cuando la verdad es, es que en ese momento había recordado haber tirado al Shai falso a la basura. Y cuando está hurgando en ella para buscarlo, aparece Shai real con un poco de resfriado. Pues él mismo se había rescapado de la basura. En ese instante, Shin se tropieza y cae sin querer en los brazos de Shai, por lo que terminan mirándose fijamente. Después, en medio de la noche, Shin se está preparando algo de cenar cuando Shai se acerca para decirle que él se encargará de la cocina. Y la envía a trabajar mientras que él se queda cocinando. Se sientan a comer y comienzan a ver una película. En eso, Shai le da de comer a Shin en la boca y ella se sonroja. Al amanecer, Shin se dirige al baño, pero para su sorpresa, Shai se estaba bañando primero que ella, así que ésta comienza a disfrutar del olor del shampoo. Aunque no quisiera aceptarlo, Shai le parece muy atractivo. Cuando éste termina por fin de bañarse, se encuentra con ella a la salida. Ella intenta no mirarlo porque está semidesnudo. Así que se da la vuelta, logrando con esto chocar con la puerta y caerse. Ahí, Shai reacciona rápido y evita que ella se golpee. En eso, ella lo mira sintiéndose un poco incómoda y le ordena que no se bañe en las mañanas. Posteriormente, Shai se dispone a preparar el desayuno. Él le pregunta que por qué está tan nerviosa, pero Shin lo evade por completo. Poco después, Shin le recuerda que ella no pidió que él viniera de su mundo, así que lo va a hospedar durante un tiempo, pero eventualmente tendrá que buscarse otro lugar. Al otro día, Shin llega a su trabajo y le informan que hay alguien que quiere reunirse con ella. Al llegar al lobby, se da cuenta de que es Shai disfrazado de mujer. Curiosa, Shin le pregunta que por qué está allí vestido de esa forma, así que le responde que quería traerle un poco de té y como no podían ir hombres a visitarla, se vistió de mujer. Ante esto, furiosa, Shin le prohíbe que se acerque a su trabajo. Allí, mientras que Shin y Shai están conversando, se acerca una compañera de trabajo para preguntarle que quién es Shai. Shin intenta distraerla, pero su compañera insiste en quedarse. Le cuenta que se siente un poco celosa de que su amiga sea tan atractiva. Para ella, es la chica más linda del lugar. Todavía en el lobby, la compañera pregunta que cómo se llama Shai. Cuando él lo va a responder, Shin lo interrumpe e inventa un nombre falso cualquiera. Y antes de irse, la compañera le pide el número de teléfono a Shai. Él le dice un número muy largo y todos fingen que el número es real. Al fin, la compañera termina yéndose a una reunión y Shin y Shai se quedan para aclarar las cosas. Enseguida, Shin le sugiere a Shai que se vaya de una buena vez a su casa ya que le ha hecho perder mucho tiempo. Días después, Shin y Shai van al supermercado para comprar algunos alimentos. Dentro del lugar, Shai le pregunta a Shin si acaso no tiene calor con tanta ropa. Ella dice que prefiere soportar el calor antes de que alguno de sus conocidos la vea con él. Además, lleva unas gafas oscuras para que nadie la reconozca tampoco. Cuando caminan por los pasillos, Shin se da cuenta de que su jefe está allí y se pone tan nerviosa que se esconde. Curioso, Shai le pregunta si su jefe le gusta, pero ella afirma que eso no tiene ningún sentido y que no debería comentar algo así más nunca. De pronto, al salir del supermercado, Shin comienza a quejarse de que la vida es muy difícil. Primero, ha escondido que le gustan los cómics y ahora que vive con uno de ellos en su propia casa, le preocupa mucho el qué dirán. Y así, mientras que ella se va desahogando, Yan la reconoce y la saluda con cariño. Al ver que Shin no le presenta a Shai, él le pregunta que quién es el muchacho que la acompaña. Y con mentiras nuevamente, Shin le dice que es su primo y se despide rápidamente para no tener que hablar mucho más. Una semana después, al terminar una reunión de trabajo, Yan se ofrece a llevar a todo el equipo hasta sus casas porque era muy tarde. Y resulta que todos tenían planes excepto Shin. Cuando van en el auto, Shin recibe una llamada de Shai para preguntarle si ya iba a llegar porque tenía mucha hambre. Ella le dice que le va a comprar algo y le cuelga. Yan ignora el momento y al llegar a casa de Shin se baja del auto para despedirse de ella. En la puerta del edificio, Shai estaba esperando a Shin y al verla intenta abrazarla, lo cual desconcierta un poco a Yan y este piensa que Shin le oculta algo de Shai. Luego, al otro día, su compañero de trabajo le cuenta a Shin que encontró un gran modelo para el proyecto y le dice que parece hermano gemelo de la amiga que la visitó el otro día durante el trabajo, pues se parecen demasiado. Al oír esto, Shin dice que no se hacen tan parecidos y que es hora de comenzar a trabajar. En eso, Shai comienza a modelar y a posar ante las cámaras. Mientras que Shin hace su trabajo, otra compañera se acerca y le pregunta si él es su novio. Esta lo niega y sigue trabajando. Al anochecer, Shin está esperando a Shai en la sala. Cuando escucha la puerta, se esconde en el cuarto para que él no identifique que lo estaba esperando. Al pasar, Shai le pregunta si estaba preocupada esperándolo. Ella lo niega y le cuenta que solo está tomando una sopa instantánea. Esa noche, cuando Shin se aseguró de que Shai ya estaba dormido, lo visita en la sala y comienza a mirarlo. En realidad, Shin piensa que Shai es muy atractivo. Y justo entonces, él abre los ojos y Shin por su parte no se da cuenta de que él la descubrió mirándolo. Al amanecer, Shai prepara el desayuno como todos los días y le pregunta a Shin que le gustaría cenar esa noche. Ante esto, Shin le dice que no tiene nada en mente, entonces Shai le propone ir al supermercado para elegir algo juntos. Ahí, en el supermercado, Shai tiene una idea, comprar una fruta que Shin no ha probado. Pero entonces, esta un poco escéptica le dice que no sabe cómo elegir esa fruta, a lo que Shai la anima y le dice que no debe ser tan difícil, pues hay que elegirla como si se tratara de un melón. Al llegar a casa, Shai le prepara una torta con la fruta exótica. Lo único malo es que la fruta tenía mal olor y ese olor no era soportable para Shin. Y por ello, esta le dice al pobre de Shai que se vaya a comer eso en el baño, lo cual él obedece sin ningún problema. Ante esto, Shin le dice que se está comportando de una forma asquerosa al comer ahí. Él, despreocupado, insiste en que ella pruebe la fruta, la toma del brazo para acercarla a comer, y sin culpa se tropiezan y se dan un beso. A Shin, sinceramente, le emociona ese pequeño beso en el baño y como no sabe cómo actuar, se va rápidamente a su cuarto para pensar las cosas con un poco más de claridad. En la cocina, Shai se toca los labios también emocionado por ese beso. Después, al otro día de trabajo, Shin se ve obligada a grabar un comercial con Shai. Después de la grabación, una de sus compañeras se acerca para preguntarle por qué grabó con Shai. Ella sospecha que los dos son novios. Luego, cuando Shai y Shin están juntos, se acerca a Yang para invitar a cenar a Shin. En ese instante, Shai no puede evitar sentir celos, así que se mete en la conversación. Pero por suerte, uno de los productores llama a Shai para trabajar y los deja solos. Ellos acuerdan ir a cenar y siguen con su trabajo después. Al llegar a casa, Shai le reclama a Shin el por qué aceptó ir a cenar con Yang. Ella le explica que tan solo es una cena de trabajo. Mientras comen, Shai le dice que no puede ir a ver a Yang porque ellos se han dado un beso y no está bien que ella salga con otro hombre, a lo que Shin le aclara que eso no fue un beso, sino un accidente. Pero a pesar de esta aclaratoria, él le dice que eso no fue respiración boca a boca. E insiste en que ese beso no fue un accidente. Shin, un poco obstinada, le explica cómo surge un beso de verdad. En medio de la explicación, a punto de juntar sus labios, Shin recibe una llamada y lamentablemente el momento romántico se esfuma entre las nubes. Y si quieres conocer de quién es esta llamada y cómo termina esta historia, te invito a esperar la segunda parte. Por favor suscríbete y activa las notificaciones para enterarte cuando llegue. Déjame tu like. Nos vemos en la próxima edición.